¡Soy cool! ¡Soy mi idealista! ¡Soy mi DEA! Conoce el refrigerador Top Mount Smart Sensor de 10 pies de MIDEA, marca líder mundial en línea blanca. Automático y de acero inoxidable Blue Steel. Sorpréndete con sus innovadoras características. Smart Sensors, con tres sensores multisensibles para una frescura consistente en todos los compartimentos. Multi Air Flow, con un flujo de aire en múltiples niveles. Control Digital, para una fácil selección de temperatura. Active Sea Fresh, para asegurar la frescura de los alimentos por más tiempo. Aislamiento de alta tecnología con paredes delgadas. Cooling Box, un compartimiento extra frío, ideal para carnes y pescados. Fresh Box, un compartimiento de mayor tamaño para frutas y verduras. Extreme Thrust, parrillas aseguradas con antiderrame. El Top Mount Smart Sensor tiene cuatro anaqueles en refrigerador y dos en congelador. Las puertas son reversibles y cuenta con una huevera flex, iluminación LED y Total No Frost. Incluye la garantía MIDEA. Disfruta de la tecnología y practicidad del refrigerador Top Mount Smart Sensor de 10 pies de MIDEA. Lo mejor para tu cocina, tu hogar, MIDEA.